Gol de Argentinos, gol de Salcedo, y qué golazo a los 33 minutos del segundo tiempo por Salcedo Argentinos 1, Arsenal 0, qué golazo Santiago Y se podía abrir el partido por un error o por una lúcida jugada como esta de Salcedo que luchó, que ganó por potencia física, que enganchó, perfecto enganche Y una definición a los Salcedos buscando el palo más lejano de Cristian Campestrini Aquí el control, piden infracción los defensores de Arsenal, no parece suceder eso Y después todo lo demás lo simplificó Santiago Salcedo, el goleador guaraní